Y ya estamos aquí en Sexo con Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bueno ya pronto es hora de dormir y quiero platicarte antes de esta nota curiosa que por supuesto nos encanta compartir las cosas que están sucediendo de sexualidad en el mundo. Te pedimos que colabores con nosotros, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y compártenos la información que te parezca interesante que estemos platicando aquí en nuestro programa. Esto sucede en Japón, en Japón hay un sujetador inteligente que monitorea el ritmo cardíaco y entonces se va a abrir únicamente con aquella persona con la que sientas amor, fíjate nada más. O sea monitorea el pulso cardíaco, manda la información a través de Bluetooth a una aplicación de teléfono de un smartphone y en caso de que las pulsaciones sean muy elevadas la ropa interior se va a abrir para dar paso a un momento que bueno se espera que sea único. Este ropa interior, por supuesto que ya recibió bastantes críticas porque dice bueno imagínate que estás en una cita de trabajo y entonces tu corazón está a todo, ya sabes, a toda pulsación y pues de repente brinca el brasier, ¿no? Dejando telas así expuestas que bueno obviamente pues vas a tener ropa entonces pero va a estar como medio incómodo, ¿no? Entonces, evidentemente pensando que vivimos en una sociedad machista pues muy probablemente te den el trabajo, ¿no? Pero bueno, quién sabe a qué otras cosas te puedas exponer. Y entonces, si tú estás cansada de tener encuentros sexuales con personas que no sepas si realmente amas o no haya una forma de evadirte a otros encuentros sexuales, pues bueno, el brasier va a tomar la decisión por ti y solo se abrirá con aquella persona con la que puedas realmente hacer el amor. ¿Cómo ves este brasier? Fíjate que este es un arma de doble filo, ¿no? Porque si vas con tu pareja y se te abre, o sea, no lo puedes decir, tengo taquicardia, ¿no? O sea, ay, estoy enferma, ¿no? Entonces, pero está divertido. Pero también, o sea, yo me pongo a pensar porque ya había visto esta nota, entonces me pongo a pensar. Imagínate, yo me cambio así y cada que veo a mi novio, vas, o sea, mejor no me pongo, ¿no? O sea, pues vivimos juntos, o sea, ¿cuál sería la cura de traer eso? Pero sí está padre, o sea, se me hace como divertido porque no sabes así como en qué momento se va a abrir, ¿no? Fíjate que la otra parte cuando yo, lo que yo pensé cuando tú dijiste que era un arma de dos filos, pensé lo contrario. O sea, imagínate que estoy con mi pareja y ya no quiero, ¿sabes? O sea, todas esas parejas que están por los hijos, porque no quieren pagar doble hipoteca, lo que sea, ¿no? Entonces, como imagínate que tú traes el brasier y se te acerca él y te besa y tú así, ¿no? Con el brasier cerrado, ¿sabes cómo? Imagínate, acto seguido hay un conflicto matrimonial, ¿no? No, pues le dices, es la batería. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Perdón, fue la pila. Es que lo mojé. Siempre es para mí un placer y es tan divertido compartir mi vida con Lorena, ya lo ven, porque...